Espectro Noticioso Estas son las noticias sobre Telecom más importantes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación absolvió a Telcel de una acción colectiva promovida en 2011 por la Profeco, que buscaba indemnizaciones para clientes afectados por fallas en el servicio durante 2010. La Profeco no probó que Telcel haya incumplido los parámetros de calidad del Plan Técnico Fundamental de Calidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al IFT aplicar para todo el 2015 y no solo entre agosto a diciembre de ese año, la tarifa de 25 centavos por minuto de interconexión que debió pagar Telcel a sus competidores. El IFT deberá aplicar en 2015 la misma tarifa de interconexión que Telcel pagó a sus competidores de agosto a diciembre de ese año, que era de 25 centavos y no la de 30 centavos que pagó de enero a agosto de ese año. Airbus lanzará un operador móvil virtual de seguridad pública que usará la red compartida. Airbus desarrolló la Red Nacional de Radiocomunicación de Misión Crítica Tetrapol o Red Iris, que usa el gobierno a escala nacional para servicios a más de 200.000 usuarios de la Policía Federal, el órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, los 32 estados del país y 200 municipios. 24 empresas están interesadas en la licitación de 36.000 kilómetros de la red troncal de telecomunicaciones, con una inversión de 4.875 millones de pesos. Entre algunas de las firmas que entregaron a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes manifestaciones de interés se encuentran Cisco, Nokia, Fujitsu, ZTE, AT&T, Spacenet, Totalplay, Megacable, Axtel, Maxcom, entre otras. El IFT alista la publicación de las prebases de licitación de la banda de 2.5 GHz para su consulta pública. Una vez concluida esta etapa, iniciará formalmente el proceso licitatorio. Alibaba, el gigante de comercio electrónico en China, apoyará a las pequeñas y medianas empresas de México para incorporarlas a sus portales de ventas en línea, en busca de productos para más de 1.300 millones de personas en China. Síguenos en Twitter, arroba mediatelecom. Espectro Noticioso.